Soñar con tu propia muerte Seguramente en algunas ocasiones te has despertado espantado o alterado porque en tu pesadilla soñabas que morías, lo cual deja una mala sensación al despertar. A continuación te mencionaremos los significados reales ante este horrible sueño. El soñar que mueres en tu propio sueño por lo general simboliza los cambios que vas a experimentar, como por ejemplo una transformación la cual definirá el desarrollo positivo que está ocurriendo en tu interior. A pesar de que este sueño puede traer miedo o ansiedad, no debes alarmarte. De hecho, es un sueño considerado comúnmente como un sueño con mensajes positivos. En términos más comunes, el morir en tu sueño o experimentar que mueres te anuncia que se avecinan grandes cambios, los cuales harán que dejes tu pasado atrás para tener un presente próspero. No obstante, la muerte en un sueño no significa una partida física, sino el fin de un contexto o una situación. De igual manera, si quieres saber en términos negativos, la muerte en un sueño también implica que te sientes agobiado por alguna situación fuerte o conflictos con alguna persona importante. Es por ello que tal vez te sientes deprimido. También puede ser que estás seriamente preocupado por alguien que esté en una enfermedad terminal. Así también puedes estar tratando de salir de una obligación, la responsabilidad u otra situación. Y este sueño te habla de lo complicado que será. Al ver a alguien morir en un sueño significa que sus sentimientos de esa persona están muertos o un cambio significativo o pérdida se producen en su relación con esa persona. La muerte, desde tiempos lejanos, se ha interpretado y entendido solo como un cambio de vida. Tal vez de una vida difícil, de prueba e intenso trabajo a otra de paz y tranquilidad. ¿Cierto o no? Ese es precisamente uno de los símbolos de la muerte en los sueños, el cambio de vida. Soñar con la muerte misma insinúa que anhelas un cambio de vida importante. Por ejemplo, en lo económico, en el hogar, en el empleo, en las ocupaciones de negocios, terminas siempre en una renovación total en tu vida cotidiana. Soñar que ves y hablas con tus padres fallecidos representa tus miedos de perderlos o tu manera de afrontar la pérdida. En el caso de que tus padres sigan con vida pero en el sueño están muertos, quiere decir que éste te está advirtiendo de la posibilidad de su pérdida. Al mismo tiempo te sirve como una última oportunidad de mejorar tu relación con ellos. Como decirles todo lo que no te has atrevido a decirles, también es una oportunidad para despedirse de ellos. Por otro lado, soñar que ves a tu hermana muerta o a un familiar o un buen amigo, significa que los extrañas demasiado y estás intentando revivir tus viejas experiencias con ellos. Soñar con un amigo muerto quiere decir que te hace mucha falta y tu subconsciente intenta revivir experiencias que vivió con él o con ella. Al intentar seguir normalmente con tu vida diaria, estos sueños con personas fallecidas representan la única salida que tiene para asumir la pérdida o la muerte de un ser querido. Si sueñas con que tus padres fallecidos resucitan, es de muy buen augurio. Anuncia momentos de felicidad y alegría. Si estás casado y sueñas con la muerte de tu mujer o marido, es malo debido a que presagiar ruina en tu negocio. Por otro lado, soñar con la muerte de tu hijo por más horrible que parezca la idea es de buen augurio, debido a que significa que podrás evitar un peligro o un accidente. También que sabrás ganarle la partida a un enemigo. En cambio, si la que muere es una hija, es un mal presagio, ya que le anuncia una desgracia o un disgusto muy grande e inminente. Soñar con alguien que murió hace mucho tiempo indica que la persona está a tu lado actualmente, la cual se parece mucho al difunto con el que sueñas. Cuando en nuestro sueño vemos al ángel de la muerte, significa que un espíritu maligno nos está molestando en nuestra mente. Aunque en ocasiones significa que existe un peligro cercano. Gracias por ver el video.